Una de las mayores problemáticas políticas que existen hoy en día en la Argentina es que no hay conductores que tengan talento, no los hay. Y que tengan talento, arte, coraje, conocimiento todo mezclado y terreno, tampoco lo hay. Por eso es que me alegro mucho de reunir todas esas cualidades y bajarme de la acción política partidaria. Lo festejo mucho y festejo más todavía la cantidad de ironías que ejerzo diariamente porque siempre me burlo de todos en el sentido de que cada vez que creen que estoy llorando por algo estoy festejando lo fuerte que soy y cuán débiles son sus posicionamientos y su falta de razón es lo único fuerte que tienen. Esa fue, de hecho, otra oximoronada. A mí me parece que todos los hombres podemos ser heridos. Yo he sido herido muchas veces, pero eso no significa que sea débil. Y el no tener poder no significa ser débil. Ahí hay una confusión de las partes. Pero bueno, con el tiempo iremos aprendiendo todos algo.